Así se ve hoy parte del paisaje de Atacama. Estamos en el norte de Chile, en el desierto más seco del mundo. Estas montañas están formadas por miles y miles de toneladas de ropa usada, la que se desecha sobre todo en Estados Unidos y Europa. Lamentablemente hemos transformado nuestra ciudad y nuestra región y nuestro país en el basurero del mundo. La gente pobre por lo general paga los platos rotos de este modelo de negocio donde nadie se quiere hacer cargo. Iquique está 1.800 kilómetros al norte de Santiago, la capital chilena. Por su puerto ingresan cada año unas 59.000 toneladas de ropa usada. Una gran parte llega a la zona franca, conocida como Sofri. Aquí operan más de 50 importadores de prendas de segunda mano que intercambian sus mercancías libres de impuestos. Nosotros traemos desde Estados Unidos, pero también llega ropa de Europa. Y nosotros acá hacemos una selección en el cual se saca un fardo de primera, un fardo de segunda y también fardo de tercera. En la primera se entiende que va la mejor prenda sin detalles, sin manchas, impecable. En la segunda puede ir una prenda sucia, pescocida. La tercera sí es un producto ya más deteriorado, de todas formas. Son estos fardos, los de tercera categoría, los que normalmente son desechados. Se calcula que 40.000 toneladas al año terminan en los basurales. Uno de los vertederos más grandes de Chile y el mundo se encuentra en Alto Hospicio, una comuna con altos niveles de pobreza. Aquí se pueden encontrar todo tipo de prendas. La ropa de segunda mano se vende en todo Chile y es un negocio completamente legal. Lo que no está regulado es qué se hace con lo que no se vende. El problema es que solamente un 15% de eso es lo que se vende como segunda mano. El 85% viene a dar a los vertederos clandestinos. Es basura. En Chile se prohíbe dejar los desechos textiles en los vertederos habilitados porque afectan la estabilidad del suelo. Aquí hay gente que se dedica, uno le paga y viene y recoge su fardito y se lo lleva. Y hay mucha gente que eso lo recicla, lo vuelve a reciclar. Y lo venden en la feria y bueno, me imagino que lo votan. Yo voto el 1%. A lo mejor una persona que no sabe va a votar el 20%. Porque no entiende. Carmen García es una de las cientos de personas que le compran ropa a los importadores de la Sofri. Después la revende en la enorme feria La Quebradilla, a pocos kilómetros del vertedero. Casi todo viene de Sofri. Si tú tienes suerte, entonces te sale todo lindo. Pero hay momentos igual que tú inviertes y se va toda la basura. Y esa basura va a parar a este cementerio de ropa, donde hay prendas que demoran unos 200 años en desintegrarse. En la antigüedad la ropa era más que nada de algodón. En estos momentos que el material que utilizamos predominante en estas prendas es el poliéster. Ahora, ¿qué es el poliéster? Es justamente un polímero sintético que tiene un tiempo de biodegradación de muchos años en comparación al algodón. Esto no solo es una amenaza para la biodiversidad única del desierto. También lo es para la salud de las cientos de personas que viven a sus alrededores. La ropa como no tiene una disposición legal hasta el día de hoy, la única solución que le da a la gente es quemarla. Y cuando se quema, la polución y el humo hace que para nosotros sea un grave problema. Y esto a nosotros nos genera un incendio anual de grandes proporciones. Aquí hay poblaciones que viven dentro del basurero, entonces ellos están inhalando directamente estos gases que se producen. Entre quienes se pasean por estos basurales hay muchos migrantes venezolanos. ¿No conseguimos empleo? ¿No conseguimos empleo? Se nos ha hecho difícil. Llegan a Chile sin ropa y aquí encuentran no solo algo para vestir, sino también para ganar unas monedas con su reventa. El problema de los desechos textiles no es nuevo. Chile es uno de los mayores importadores de ropa usada de América Latina. Y con el aumento indiscriminado de la llamada moda rápida, la acumulación de estos desechos crece desde hace 15 años. Y la solución no es sencilla. No es fácil de conciliar tantos intereses para poder hacer una solución tajante y decir, ¿sabes qué? Se prohíbe el ingreso de ropa usada. Pero efectivamente hay un mal manejo de estos residuos y es así como se han ido acumulando. Más allá de la autocrítica que se puede hacer como Estado, es la coordinación entre los diversos servicios públicos que tienen competencia en esta materia. Pudiera ser un llamado, ¿cierto? En el fondo a la conciencia ambiental de los empresarios que importan para preferir, ¿cierto? Ropa de primera selección, ropa en buen estado, no importa la basura. Y también, ¿cierto? A los países que venden. Recientemente, los desechos textiles fueron incorporados a una ley que obliga a las compañías que importan ropa a hacerse cargo de sus residuos. Esto puede ser una posible salida a la crisis, pero hasta el momento no hay recursos suficientes para fiscalizar el transporte ilegal de la ropa hacia los vertederos clandestinos. Nos queda corto el presupuesto para poder contratar más gente como fiscalizadora. Tenemos nosotros hoy día siete inspectores municipales que hacen la labor de fiscalización. Franklin Cepeda reutiliza parte de la ropa que se va a desechar para construir paneles de aislación térmica. Es uno de los pocos empresarios que se dedica al reciclaje de la ropa en la zona. Nosotros las transformamos en el producto que hacemos, que es una aislación térmica, acústica y también es retardante al fuego para la construcción. Su empresa recibe tres toneladas diarias de residuos textiles. Queremos agrandarnos para poder abarcar alrededor de entre 10 y 15 toneladas por día, que es lo que genera más o menos la industria textil acá en la zona. Mientras se buscan soluciones, la ropa se sigue acumulando en este lugar día tras día. Cuesta ser consciente cuando uno tiene los recursos y uno tiene los medios para poder adquirir bienes y servicios. Cuesta mucho enterarse de estos problemas porque Chile es un país que está muy lejos de Europa. Nadie quiere vivir en un basurero. Altos pisos, el patio trasero, ya ni siquiera el patio trasero de Iquique o de la región, sino que hoy día del mundo.